Esto es la impresión que tuvo Chava Flores cuando por primera vez se subió al metro. Gracias al esfuerzo de pueblo y gobierno unado, fue posible la construcción de un sistema de transporte colectivo que viene a dar a la ciudad un nuevo aspecto y así colocarla entre las mejores del mundo. En anteriores sexenios hemos visto. Adiós mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña, ya me voy de tu legaria, tu marina, tu penicil. Y ya me voy, me lleve el metro por un peso hasta Tasqueña, si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar a los andenes se escucha esta cantaleta, al mirar llegar los trenes no se aviente para enterar. Si en 17 segundos no ha podido ni se meta, ni se baje la banqueta que se puede rostizar. Oye en el metro, que grandote, rapidote y segurote, que referencia del camión de mi compadre Quilemón. Ahí no admiten, guajolotes, ni tamaritos o pilotes, ni guacales con camotes, ni tostales con carbón. Perdón, carbón, sí, mineral vegetal, ustedes saben, muchas veces no se oye bien, pero dije carbón. El otro día le presentaron a un señor de Monterrey, mira te presentamos aquí al señor Cabrito. Ajá, ajá, con que quitándote los años, mano. Que se quite de la puerta y luego, luego que me quito. Y si vio la señorita, pues que se arrime más pa' acá. Que no fume pan ni fumo, ya me traen de su puerquito. Y yo por más que me la busco, no la callo, ¿dónde está? Adiós mi linda Tacuba, ya pasamos por Huitlágua, ya pasamos por Popotla y el Colegio Militar. Y ya me estoy arrepintiendo no haber hecho de las aguas, si me sigue esta nostalgia yo me bajo en la normal. Oye en el metro, que grandote, rapidote y segurote, que referencia del camión de mi compadre Quilemón. Ahí no admiten guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guacanes con camotes, ni costales con carbón. Sábado Distrito Federal Desde las diez ya no hay donde parar el coche, ni un ruletero que lo quiera uno llevar. Llegar al centro a atravesarlo es un desmoche, un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son alarde, de multitudes que así llegan a comprar. Al puro fiado porque está la cosa que arde, al banco llega nada más para sacar. El que nada hizo en la semana está sin lana, va a enveñar la palangana y en el monte de piedad. Hay unas colas de tres cuadras, las ingratas, y no faltan papanatas que le ganen el lugar. Desde las doce se llenó la pulquería, los albañiles acabaron de rayar. Terrepigotas, enchiladas y sotiria, la fritanguera que allí pone su comal. La burocracia va a las dos a la cantina, todos los cohetes siempre empiezan a las dos. Los atentados salen ya con su chanchina, a Cuerna, Baja, Papalo Alto, qué sé yo. Toda la tarde pa'l café se van los vagos, otros al pócar, al villar o al dominó. Ahí el desfalco va iniciando sus estragos, y la familia, muy bien, gracias, no comió. Los cabaretes en las noches tienen pistas atascadas de turistas y de la alta sociedad. Pagan sus cuentas con un cheque de rebote, o ahí te dejo el relojote, luego lo vendrías a sacar. Van a los caldos a eso de la madrugada, los que por suerte se escaparon del avión. Un trión escante en el diario donde acaba, ricos y pobres del Distrito Federal. ¿A poco te vas a encontrar un billete de a millón tirado en la calle? Sí, cómo no. ¿Y a poco vas a conocer al presi y te va a dar un hueso de ministro? Sí, cómo no. ¿Y cuándo soñaste que vas a conocer a una viejita muy rica que te va a mantener pa' toda la vida? Ándale, ándale. O un millonariazo que te va a regalar un coche porque le caíste muy rete, simpatiosicón. Ay, sí, lo que tú digas, Altagracia. ¿No has soñado que se te va a morir la vieja y te vas a conseguir una nueva? Mira, chucha, tus calzonzotes. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? A qué le tiras cuando sueñas, mexicano, hacerte rico en loterías con un millón. Mejor trabaja, ya levántate temprano, con sueños de opio solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Con sueños verdes no conviene ni soñar. Sueñas o nada y ya no debes nada. Tu casa está apagada, ya no hay que trabajar. Ya está ganada la copa en la Olimpiada. Soñar no cuesta nada, qué ganas de soñar. Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago. Pero eso sí, mañana voy a ir. Pero eso sí, mañana sí te pago. ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? A qué le tiras cuando sueñas, mexicano, deja el tesoro que Cuauhtémoc fue enterrar. ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano, buscando un taxi que jamás te ha de llevar? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano, que faltan niños pa' poblar este lugar? Sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar. Sigue soñando que el PRI ya no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar. Ah, pero eso sí, mañana nos casamos. Pero eso sí, mañana te lo doy. Pero eso sí, la última y nos vamos, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas, soñador?